Aquí, nos tiene un dicho comisar con lucha de traidor, con misa de culo de traidor, a la lucha de pueblos de comisar de culo de, de culo de, a la pueblo de nuestro aquí. Miquel comisar con misa con nos lucha, nos lucha, nos está contra, es un anjo con no que vota. Ya es no sepa de mi elección para que no entiende a si no derecho de que reciba y vota. Pero si no vota y no vota derecho para servir, ahora hago decidir que va a tomar esto. De caso que me llame que llame que llame que llame que llame una organización con decidir que no siendo una cuna de pueblos ni hay ni aquí en Marciena con una mayor fiecil Una sinegro, la conciencia, la conciencia, la conciencia, el pueblo en Caracol, la conciencia, la conciencia y la conciencia del pueblo, la conciencia. y mi familia mi familia ciudadanos no sirve el país aquí peisonado de la policía de comercio y de toda la población con dolor de migración el país que no edificó el país no digo para grita para no apoyar el derecho para no votar el día 28 del día preto no puedo pero no viene no queda casa mi sindicalista mi prensa todos los compañeros tengo un ánimo el pueblo aquí tiene esperanza el pueblo aquí tiene un futuro nosotros sabemos su derecho entonces el cuadro aquí me mando un señal Don Cla para Minister Ribeiro me mando me mando mi ropa boquita bolan Ford e comisión de consejo supremo y que que bolan y 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 yo puedo hacer el resto de vuestra vida y de vuestra generación de los cuatro que venimos en marcha, muchas oportunidades aquí todos los empleados públicos, todos los trabajadores, todos los pensionados todos los lastimamente no te traen a vosotros la dignidad de un pueblo y la dignidad sale para su mes lucha también día 28 de abril no está bien día 28 de abril no está bien no está bien día 28 de abril